Junto a las peñas habituales que se realizan en el Centro Cultural de las Artes Beni Moré y otros espacios de la ciudad, se programan en el territorio variadas opciones por parte de los miembros de la organización. En los encuentros previstos a realizarse durante varias jornadas de este mes, tienen lugar gran parte de las manifestaciones artísticas. Con motivo del 36 aniversario estamos organizando algunas actividades diferentes a lo que forma parte tradicional de la programación nuestra. Queremos hacer varios días de conciertos con los asociados e invitar también a otros artistas que no sean solamente asociados, sino a otros artistas, algunos que son miembros de honor, hacer algunos conciertos, eso por la parte de música. Queremos hacer por la parte de Artes Visuales una exposición colectiva, también de artistas miembros del HS y de la Unidad del Consejo de las Artes Plásticas también, una exposición en homenaje a Leandro Soto, un artista cienfueguero que falleció hace poco. Y bueno, queremos también dedicarle esta exposición colectiva. Por la parte de Atro vamos a estrenar una obra escrita y dirigida por Diley Murphy, que es la miembro del Ejecutivo de nosotros, además la que atiende Artes Escénicas. Y es una obra que se financió en gran parte por una beca Reino de este Mundo de la Asociación. Y bueno, ella la va a estrenar con nosotros también por esos días con motivo del 18 de octubre, del aniversario 36 de la asociación. Y bueno, por literatura, quizás estemos inaugurando el espacio aquí del Café Literario con algunos escritores que nos van a acompañar, que van a estar haciendo un recital poético. Incluso queremos invitar también a otros escritores de la UNIAD y del HS de Santi Espíritu, que ya estamos haciendo el contacto y quieren estar por acá con nosotros haciendo lectura y participando del recital poético. Los asociados se vinculan también a las celebraciones por el Día de la Cultura Nacional. La organización resulta una cantera importante en la provincia para la formación de nuevas generaciones de artistas que defienden nuestras raíces y tradiciones. Los asociados nuestros también forman parte, la gran mayoría son artistas profesionales del Centro de la Música, de las Artes Visuales, entonces también se vinculan a todos los organismos de cultura. Y de esta manera, bueno, es que nuestros asociados, al igual que los miembros de la UNIAD, también están relacionados, forman parte esencial de las actividades que hace la Dirección de Cultura. Jornadas de actividades protagonizadas por la vanguardia del arte joven en la Perla del Sur, que pretende alcanzar una programación cultural más amplia, donde el eje central sea la promoción de una cultura cada vez más auténtica. Alien Armas Enríquez, Notisur.